¡Hola amigos! Hoy en Club Muy Bien Atinto vamos a hablar sobre las herrerías. Les voy a contar el porqué del nombre de cada una de estas, qué es lo que ha pasado, quién le puso este nombre y muchos datos curiosos. Para esto necesito que ustedes me acompañen y así saben, síganme. Ahora nos encontramos en la avenida Javier Prado. Muchos de nosotros nos preguntamos por qué se llama Javier Prado. Transitamos aquí casi a diario y siempre nos hacemos esa pregunta mientras que vamos a algún lugar. Ahora les voy a decir por qué se llama Javier Prado. Se debe al hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado que esta avenida le pusieron Javier Prado. Javier Prado estudió en la Universidad Mayor de San Marcos. Se graduó en 1864 como doctor. Se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y posteriormente como ministro de Gobierno y Guerra. Fue precandidato a la presidencia de 1915, pero se retiró para luego ser senador en 1919. Les presento la avenida Saldeberri. Felipe Santiago Saldeberri nació en 1806 y falleció en 1836. Fue un político militar peruano. Fue el presidente de la historia del Perú más joven y también el más joven en morir. Se debió a un fusilamiento. Su parte más importante fue la eliminación a la contribución de castas. Nos dirigimos hacia la avenida Juan Antonio Pesa. Fue un militar y político que ocupó la vicepresidencia en 1862. En 1863 se ocupó la presidencia debido al fallecimiento del presidente de San Román. Debido a su moderada actitud frente a las Islas de San Chincha, fue causante una sobrevivación que lo derribó en 1865. Las calles de Lima carecían de nubicatura. Fue así que pusieron los nombres de las calles como los habitantes en las mismas. Bueno, eso fue todo. Chau, chau. Chau.